Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero y 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 ahora con todos ustedes, Norma Menaza, la novia de Buenos Aires. ¿O tiene a todos los novios abandonados? Yo no sé si hace algunos años. Por favor, mamón Tomás, este de Madrid, te fiebra, me enloquece. Sexo y dinero. Para que todo sea viento, llama voraz, ir perdiendo de a poco los recuerdos. Nacer, ir naciendo de a poco nuevamente, olvidarse todas las fotografías en alguno de los viajes. Nacer, ir naciendo de a poco. Somos una especie de nudo angustiante en la garganta de la famosa cultura. Nuestra escritura deberá ser una escritura crítica de todo lo que se produjo dentro de los sistemas imperantes. No solo desmontar el mito de la religión, sino también el mito que la revela, quiero decir, también pasará por nuestras miradas las ciencias. No solo el amor, sino también la poesía tendrá que ser otra. Nuestra vida cambia aceleradamente, todo cambiará, todo cambiará. Los productos grupales impiden, desde el mismo momento de su producción, por ser grupales, la apropiación del producto grupal en toda su dimensión, por uno o alguno de sus integrantes. Y si tan poco y tan mal se ha hablado hasta ahora de los grupos, será porque a nadie conviene saber el drama que oscila entre los extremos conocidos. Por un lado, un hombre tratando durante toda su vida de sacarse de encima la guerra que sostuvo contra la naturaleza, ya que es de ello de lo único que padece. Y de ella es de quien ambiciona liberarse, y en todos los casos muere en el intento. Por otro lado, el mismo hombre del párrafo anterior y simultáneamente tratará también durante toda su vida de encontrar una manera humana de incluirse en esa guerra inexplicable que sostiene, después de su triunfo sobre la naturaleza, el hombre contra el hombre. Una guerra que, como se sabe, siempre a muerte, ya que también se sabe que predomine, quien predomine, la relación establecerse, es una vez más asimétrica. Lo que quiere decir que Hegel no ha muerto, un amo que no termina de ser un amo, porque aquello que lo constituye de ser proviene de alguna manera del esclavo. Un esclavo, a quien le bastaría ser para gozar hasta la muerte, tampoco termina de ser esclavo, ya que la máquina debe pensar su goce, padece de preocupaciones humanas, quiere ser. Ninguno de los dos vive ninguna vida. Los amos pierden su vida en ser, los esclavos pierden su vida en liberarse. A continuación, Cruz González, la voz melódica del Grupo Cero. Hola, buenas tardes. Ella necesita. Pero te tienes que acercar al micro. Y encenderlo, ¿no? ¿Está bien? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Está bien? Ya sé, pues, ¿te puedes acercar? Es un chico con unos claves muy bonitos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Voy a cantar. Ella necesita. A ver. Ella necesita ser maltratada para poder vivir en plena infancia. Una madre prostituta que llegaba a cualquier hora, y un padre siempre borracho, que cuando llegaba la puta del trabajo, el borracho le pegaba hasta dejarla morada. Y cuando de golpe la dejaba desmayada, corría atrás de mí, era apenas una niña, y cuando se acercaba, hacía como para pegarme, y me miraba. Y luego me dejaba, tendida en el suelo, y se relamía, como para pegarme, pero me dejaba, tirada en el suelo, y se iba. Ella necesita ser maltratada para poder vivir en plena infancia. Bueno, Josefina, Josefina, quiero beberme el río, chocar contra las cumbres y después desfallecer, caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muy contradecida. Así que se quedaron a vivir en Madrid y... Hoy vino Josefina, para poder decirme, que con un gorila se quiere casar, un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejará morir sola y abandonada. Un día el gorila, un día el gorila, al volver de trabajar, la vio tan pánida y quieta, que comenzó a llorar. Y que lloraban, gritaban, gritaban en voz alta, volvamos a la selva, mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ha... El chal poco tiempo murió de tristeza, y el pobre gorila, algo desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva, sintió un escalofrío, un cazador furtivo, le había pegado un tiro. Pero en lugar de morir, el pobre gorila, pero en lugar de morir, se puso a cantar. Me han torturado y estoy cantando. No caben dudas, un hombre soy, mientras lloraba, gritaba en voz alta, volvamos a la selva, mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ha... Todas las letras que están escuchando son poemas y escritos de Miguel Óscar Menasa, o dedicados a él. Sí, porque todos estos espectáculos son el homenaje a nuestro maestro Menasa. Exacto. Como no podía ser de la maestra. El homenaje. Rechazaríamos la guerra. Rechazaríamos la guerra todo el tiempo que sea necesario. Nos callaremos, pero no para siempre. Ocultaremos nuestra cara, pero no hasta el final. Rechazaríamos el amor todo el tiempo que sea posible. Nos callaremos, pero no para siempre. Tendremos una doble vida, pero no hasta la muerte. Gracias. Voy a cantar esa canción, que en el mismo poema que ha citado Norma, yo lo voy a cantar. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Rechazaremos la guerra Todo el tiempo que sea necesario Todo el tiempo que sea necesario Rechazaremos más no para siempre Rechazaremos más no para siempre Rechazaremos el amor Todo el tiempo que sea posible Callaremos más no para siempre Callaremos más no para siempre Tener un lugar para llorar Por nuestros muertos en paz Esa es la razón Esa es la razón Tener un lugar Para llorar por nuestros muertos en paz Esa es la razón Esa es la razón Tendremos una doble vida Pero no hasta la muerte Pero no hasta la muerte Callaremos más no para siempre Nos callaremos Pero no para siempre Callaremos más no para siempre Callaremos más no para siempre Tener un lugar Tener un lugar Para llorar por nuestros muertos en paz Esa es la razón 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 y ahora a otra saludamos a Olga de Lucía que acaba de llegar bienvenido a lo mejor hasta quiere cantar un tango hasta el próximo su disco lo estamos esperando su primer disco de tango nunca es tarde para comenzar volver, volver, volver hundirme en la lujudia de ese canto hundirme hasta no poder más lejana soledad viste lo que fue morir no fue nada comparado con esto volver, volver, volver hundirme en la lujudia de ese canto hundirme en la lujudia de ese canto hundirme en la lujudia hubo días y noches que no encontraba con suelo y los versos se agolpaban como caballos furiosos en mis manos y de mi boca brotaban las palabras como pataratas de fuego esos días, esas noches donde la página escrita era el único sobreviviente hundirme en la lujudia de ese canto 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 el que predica en las montañas el que predica en la montaña será el predicador de la montaña el que come su pan apresuradamente será el hambriento el que canta sin fe por las mañanas y nos anuncia el porvenir será el cantor dulce cantor de pastorales donde mueren las flores y el reino de los cielos nos espera el que encienda los fuegos fatuos de la carne para aplacar la incertidumbre de la bestia será el censor será el hombre más triste de la tierra el hombre de las dunas el de la ausencia de colores el que no pueda más el que no pueda bajar de los cielos o ascender del abismo será el poeta no, no, ya voy a ir con la otra bueno, vamos a cantar una canción muy alegre la rusa no, esta no está prevista no sé, lo voy a poner por aquí para ver hacemos así oisía dos mil oisía dos mil o o o o Por favor. Son instantes que vuelen a podrido, a carne, a gusana. Dejo volar mis manos y el fin de siglo se conmueve. Por la pureza de mis gestos, por la pureza de mis gestos. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. En medio de la guerra, en medio de la guerra atómica. En medio de otras guerras. La guerra sucia, la guerra fría. En medio de la droga, la polvo, la mutilación. La muerte y la silencio son. Ha nacido el poeta. Ha nacido el poeta. Aquí te tenéis, soy el ejemplo posible. En medio exacto de la locura universal. Y cuando canto, es una carne apenas la que canta en vivo. Y cuando canto, es una carne apenas la que canta en vivo. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. Soy dos arrebatos inquietantes de la lengua Una serpiente aligerada de su propio pretendo Solo el movimiento de reaccación al infinito Luces perdidas, negros enteros en silencio El apocalipsis esperado era esa página El apocalipsis esperado era esa página Soy un humano terrestre lleno de algalarias La luz que se ve en el futuro para contarlo Oh si no es conseguido nada más Si no es cosmo Oh si no es conseguido nada más Si no es cosmo El apocalipsis esperado era esa página El apocalipsis esperado era esa página El apocalipsis esperado era esa página Suave caricia desgarrada Que dejara en el inocente terraqueo Si no es así La luz que se ve en el inocente terraqueo Si no es posible nada más Son una redundancia abierta huellas de libertad, son por la resonancia abierta, huellas de libertad. El apocalipsis esperado era esta pagina. ¡Bravo! ¡Vamos a ver! De hambre y de herida retal, ya hemos muerto. Ya fuimos el águila nocturna tocada en pleno vuelo. Somos ahora una manada de bisontes. Platas antiguas y soledades caen bajo el murmullo de nuestra locura. Correando hacia el futuro. Ídolos de papel caen. Esmaltados, ídolos vacízos, ídolos de piedra caen. Monumentos antiguos, ídolos. Ídolos de cera en infinito y de las vaginas abiertas a los cuatro vientos. No, 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 no. Pero los de bronce, marcas históricas aparentemente indelebles. Se sumergen en nuestras palabras cotidianas, abandonan su soledad, marremoria, viven con nosotros. Fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes, al día oponíamos la noche, al sol, a la luna. Al hombre oponíamos la mujer, el sexo, la palabra. Después vino la muerte, roja bordeando los colores del muérdago, alterando los ritmos respiratorios. El bien, alterando el mal, rítmicamente alterando todos los sentidos. La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros. Poderoso ídolos entre ídolos, en nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad. ¡Olé! ¡Bravo! ¡Acaíno! 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 ¡Bravo! Bueno, sigo, ¿eh? Digo, para hacerte bailar. Vamos a ver, ahora voy a poner aquí. Vamos a ver, ahora voy a poner aquí. La libertad. La, 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 la. Fui un hombre amante de la libertad. Y los venturosos días por venir, después cayeron sobre mí, la guerra y sus estragos. La libertad. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos. La libertad. 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 Una escritura desesperada, desesperada, buscadora de amor, de libertad, humanidad, todo lo que no existe. Silencio era lo único que pedía, gritar fue el único deseo, gritando y mudeciendo para no morir, recordando y olvidando todo para no morir. Levantando, agachando la cabeza para no morir, para no morir. Quise volar como los pájaros, reunir como las bestias, quise ser Dios y me moría de hambre con los hambrientos. Quise ser Dios y lloraba con los desesperados, porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando lo puse en mi primer beso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. Querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo un contrato, ambicionando todo lo que pronunció. Les estoy poniendo a las bufías electrónicas, motores supersónicos, a mi cantón, mi cantón. Y creciendo hice beso, y mis versos creciendo fueron mi vida. Y creciendo hice beso, y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. Mi vida. Mi vida. ¡Bienvenido! ¡No existe la libertad! ¡Bravo! ¡No hemos cantado, eh! Bueno, tengo otra premisa. Olga, sonreído, sigo. ¡Abuso, abuso! ¡Se llama abuso! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! Legendarios o tres de vino nos esperan a guardas hacia el nacer. Pequeñas estrellas brotan ante nuestras manos y se deslizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes. En este lugar la luz de las estrellas es insuficiente. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. 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 Palabras y palabras Hilos Nudos Sonrisas Pequeña gloria Hombre en las tinieblas Soy el que ya no sufro No pido pan Pido extensión marítima Tus bellos ojos extendidos a mis pies Redondos, abismales Mirando cómo brillan mis labios en lo alto Piel de nueces partidas Piel de alcántaras Beso tu boca encandilada Muerto tu boca abierta por el delirio de la sangre Y arranco de la estatua que soy mi pecho enamorado No tengo sed Solo pieles y versos por el camino de los hombres Bravo, bravo Y ahora con todos ustedes Elena Trujillo Por fin, por fin Anargesa del tango Subiendo al escenario de los Oscar Menaza Es que no estoy acostumbrado a un premio tan importante Y aún no vestido tan largo Que te lo pisas Bueno, vamos a cantar un tango que se llama Bailarín Compadrito Muy bien Dedicado al maestro Meraza ¡Gracias! 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 Naciendo tu elegancia Naciendo tu elegancia Y haciendo exilio Cualquiera decirte Eché río de otros tiempos Que un día llegarías al rey del cabaret Que pa enseñar tu cor te pondrías academia Alta hora siempre premia La suerte que sube Un bailarín compadrito Que floreaste tu porte primero En el viejo bailón gorillero De barracas al sur Bailarín compadrito Que quisiste probar otra vida Y alucir tu famosa corrida Te viniste al maio Araca cuando a veces oís la compadrita Yo sé como palpita tu cuore al recordar Que un día lo bailaste de lengu y sin un mambo Y ahora el mismo tango bailas hecho en bacán Pero algo nos cambias por ser solo un ratito El mismo compadrito del tiempo que se fue Pues cansa tanta gloria y un poco triste viejo Desde el espejo del viejo cabaret Bailarín compadrito Que floreaste tu porte primero En el viejo bailón gorillero De barracas al sur Bailarín compadrito Que quisiste probar otra vida Y alucir tu famosa corrida Te viniste al maio Y este nos va a gustar mucho también Porque ¿quién no ha tenido unos amigos ahí íntimos Que han estado y que están en su corazón? Tres amigos De mis páginas vividas Siempre llevo un gran recuerdo Mi emoción no las olvida Pasa el tiempo y más me acuerdo Tres amigos siempre fuimos En aquella juventud Era el trío más mentado Que pudo haber caminado por esas calles del sur ¿Dónde estarás Pancho Alcina? ¿Dónde estarás Balmaceda? Yo los espero en la esquina De Suárez y me cochea hoy Ninguno acude a mi cita Ya mi vida toma el respiro Hoy la vieja guardia me grita ¿Quién ha dispersado aquel trío? Pero yo igual lo recuerdo Mis dos amigos de ayer Una vez allá en portones Me salvaron de la muerte Nunca faltan encontrones Cuando un pobre se divierte Y otra vez allá en barracas Y otra vez allá en barracas Esa deuda les pagué Y otra vez allá en barracas Y otra vez allá en barracas Yo los espero en la esquina De Suárez y me cochea hoy Ninguno acude a mi cita ya Mi vida toma el respiro Mi vida toma el respiro Hoy la vieja guardia me grita ¿Quién ha dispersado aquel trío? Pero yo igual lo recuerdo Mis dos amigos de ayer ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora es que para que nos lo aprendamos todos porque es muy importante y sobre todo para lo que nos queda por delante Menaza el poeta del tango Muy bien Y Virgenina yo creo que ya estoy que he bailado Bueno Bueno Si lo pides así Lo pides El lleva al arte en la sangre Es pícaro y divertido Le gusta la milanesa Y también los mejores pinos Es constante en amores Desde el juego a la poesía A ganar un buen dinero Que invierte siempre con alegría Menaza 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 es un personaje No lo digo Solo yo Es un poeta Emborrable El premio Dios nos lo dio Igual que los grandes hombres Tiene obras Inmortales Sabe vivir Te enseña a amar Irá cantando Mientras nosotros cantamos con él Si a veces algún enojo Él ha podido tener Ha escrito un buen poema Que me ha servido a mí también Se pone bien elegante Se pone bien elegante Y se va pa'l teatrillo Con él la vida es un tango Y así cantando Bien viviré Menaza es un personaje No lo digo Solo yo Es un poeta Emborrable El premio Dios nos lo dio Igual que los grandes hombres Tiene obras Inmortales Sabe vivir Enseñar Irá Cantando Mientras nosotros Cantamos con él Cantando Mientras nosotros Cantamos Con él ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias Gracias, Mientras Coeta del Tango Bueno ¿Y ahora nos vamos? No, Virginia Tiene que cantar una canción Venga ¿Quién? Pues cantamos ¿Dónde estará el amor? Bueno Para terminar Que es muy alegre De acuerdo Muy alegre Ya que lo hemos encontrado Ya que hemos encontrado El amor Aquí en el teatrío Grupo Pero Pero nos hicimos Esta pregunta Muchas veces ¿Vamos? ¿Vamos, vamos? Que con esta canción Nos despedimos por hoy De poesía, tango y flamenco para pasar Ahora a continuación al concierto de la Marquesa del Tango Y después el concierto de la Marquesa del Tango? Y después el concierto de Clemón Sanís Pero antes ¿Dónde estará el amor? ¿Cuántas veces dibujé? ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? En la clase de la Marquesa del Tango de la Marquesa del Tango de la Marquesa del Tango? No hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese gesto te encontraba Fui solo y fui mucho seré amor Ay, mi amor ¿Dónde está el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte en el centro de la venta Tampoco estabas Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Te busqué entre los pobres entre las espesas capas del dolor, entre entrañas y sucios halcones, en el propio asco de la vida. Después, no te busqué más, encontré otras palabras. El amor, ay, el amor, no te busqué más, encontré otras palabras, encontré otras palabras. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños percepción! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! próximos conciertos. ¡Hasta ahora! ¡Adiós!